Ayer me dijiste que tú ya no me quieres Que ya me olvidaste porque no fuiste feliz Yo te di mi vida, me diste tu amor Ayer fuiste agradecida y hoy sientes temor Ayer me dijiste que me estás olvidando Que ya no te busqué, no quieres saber de mí Yo te di mi vida, me diste tu amor Pero ahora sí estoy solo llorando por ti Lloraré por ti todos estos días Porque estoy tan solo y ya no te llevo aquí Lloraré por ti Lloraré por ti y no sé qué voy a hacer Si siempre te quise Yo hoy estoy tan triste Y voy a morir Ayer me dijiste que tú ya no me quieres Que ya me olvidaste porque no fuiste feliz Yo te di mi vida, me diste tu amor Ayer fuiste agradecida y hoy sientes temor Ayer me dijiste que me estás olvidando Que ya no te busqué, que ya no te busqué Que ya no te busqué, no quieres saber de mí Yo te di mi vida, me diste tu amor Pero ahora sí estoy solo llorando por ti Lloraré por ti todos estos días Porque estoy tan solo y ya no te llevo aquí Lloraré por ti Lloraré por ti y no sé qué voy a hacer Si siempre te quise Yo hoy estoy tan triste Y voy a morir Lloraré por ti